Te traemos un resumen detallado y mejor explicado sobre el famoso emulador Aether SX2 para Android. Este emulador ha sido muy popular entre los usuarios de dispositivos móviles ya que permite jugar juegos de PS2 en sus smartphones de manera sencilla y eficiente. En cuanto a su desarrollo, Aether SX2 ha sido creado por un equipo de programadores talentosos que han trabajado arduamente para ofrecer una experiencia de juego fluida y de calidad. Gracias a su última actualización, el emulador ha mejorado significativamente en términos de rendimiento y compatibilidad con diferentes juegos. Además, es importante destacar que Aether SX2 ha sido bien recibido por la comunidad de gamers y ha sido elogiado por su facilidad de uso y su amplia gama. En resumen, este emulador se ha convertido en una opción muy popular para aquellos que desean revivir la nostalgia de los juegos de PS2 en sus dispositivos Android. Pero después de un tiempo Aether SX2, el emulador de PS2 en Android detiene su desarrollo por amenazas de muerte, su plantación de identidades y fraude. El campo de la emulación es un área que se vale exclusivamente de los entusiastas de las distintas generaciones de consolas y marcas. Un proyecto que muchos adoradores del PlayStation 2 estuvieron siguiendo fue el de Aether SX2, el cual emularía a esta icónica consola para poder jugar sus títulos desde nuestro celular o tableta. Sin embargo, el desarrollador de Aether SX2 se enfrentó a todo tipo de contratiempos, incluidas amenazas de muerte. Compartió una carta para informar que el desarrollo del emulador pararía, pues el proyecto se había convertido más en una carga que en un pasatiempo. El desarrollador menciona lo siguiente, debido a las interminables suplantaciones de identidad, quejas, demandas y ahora amenazas de muerte. Esto ha terminado. Aether SX2 siempre ha sido para mí un pasatiempo divertido, sin ánimo de lucro. No tiene sentido seguir trabajando en un hobby que ya no es divertido. Manténganse a salvo y tengan cuidado con los estafadores, parece que hay un montón de ellos. Gracias a todos los que no se portaron como idiotas el año pasado, menciona el desarrollador. Y así fue como la persona a cargo del desarrollo congeló la web donde actualizaba con sus avances. Lo único positivo de esto es que el emulador puede ser conseguido hasta su versión previa al cierre. Todo apunta a que no habrá soporte para la aplicación y que Aether SX2 quedó cansado de todos los problemas que le causó el desarrollo. Entre la gente de Reddit se ha hablado bastante del tema y entre los comentarios se recuerdan las primeras etapas del proyecto y cómo fue yendo a más. En palabras de Investigator One 2932, comenzó como un emulador lento, pero con el tiempo, su desarrollo mejoró muchísimo. Recuerdo haber probado Aether SX2 en mi teléfono de gama media hace mucho tiempo y era lento como el demonio, pero ahora aquí estoy jugando, Devil May Cry 3 minutos, Resident Evil 4 minutos y otros juegos a 30 FPS estables, el desarrollador hizo un trabajo realmente maravilloso tratando de optimizar la emulación, ver esto es realmente triste. ¿Por qué alguien enviaría una amenaza de muerta a alguien que es realmente un apasionado de lo que están haciendo? Si te ha gustado este resumen y quieres estar al tanto de más novedades sobre emuladores y videojuegos, te invitamos a seguir nuestro canal, es totalmente gratis. Gracias por ver el video.